Y seguimos en este último bloque y con el último conjunto de la noche. Se viene esta murga de niños, esta murga que hace años que está también en el carnaval de las promesas. Adelante Claudia y cerrá murga los pepinitos. Quiero ser parte de un carnaval libre de acoso. Agradecimientos al Club Villa Español y su Comisión de Cultura del Barrio. Pan Marbella, Parrillada Laterna, Bar Dublín, Supermercado Vila, Renta Car, Academia de Conducir Guille, todo el año impecable, CLEAN 365, Carnicería Saturno, Venda de Leña en Tano, a la Abuela por el Bondi, al Grupo de Padres, Excomponentes y Amigos. La actuación va dedicada para quien hoy nos está acompañando desde el cielo para la abuela de Iara. Nombre del espectáculo, Encuentro. Quienes forman parte del espectáculo son Martín Ponce, Nahuel Fernández, Facundo Icardi, Ignacio Sousa, Patricio Lombardo, Lucia Echardt, Martín Modernel, Guadalupe Pina de los Santos, Lucas Rosandre, Santiago Mastavares, Camilo Esteves, Emiliano Fraga, Liana Salina, Joaquín Jara, Lucía Nicole Rodríguez, Emiliano Pereira, Rubén Romero, Verónica Lago, Tiago Fuentes, Julián Escarpeli, Joaquín García, Valentina Tío de los Santos, Lucas Ledesma, Tiago Mastallero, Felipe Jara, Bombo, Platillo y Redoblante, porque desde el club Villa Española llega, Murga, los Pepinitos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acá, desde el anfiteato Canario Luna. Que descansen. Vamos arriba. Chau, chau.